Se curtió al mando de hombres que cobraban 7.749 pesetas en 1972 por sacar 7 cofradías. Pero su formación como médico le ha llevado a sumar la ciencia a la experiencia para parir una completa lección de cómo llevar los pasos. Debajo de un paso hay que hacer un esfuerzo pero no hay que morirse y si hay que morirse tiene que ser poco a poco y como yo diga, afirma Antonio Santiago. Antonio Santiago habla de costaleros y capataces con avales difíciles de igualar. Cuenta con las enseñanzas de su padre, Manuel Santiago, y de Salvador Dorado, el penitente. Hace ya tiempo, como unos 10 años, que tiene a su cargo más de 1250 costaleros en Semana Santa. Sabe de lo que habla y es consciente de su responsabilidad. Por ello afirma con rotundidad y con un punto de preocupación que hay muchos costaleros que se creen protagonistas. Y esto no es un deporte sacro, es pasear a Dios y a su madre por las calles. Es algo anónimo y colectivo. Y esto no es un deporte sacro, es un deporte sacro, es un deporte sacro, es un deporte sacro. Y esto no es un deporte sacro, es un deporte sacro, es un deporte sacro, es un deporte sacro. Y esto no es un deporte sacro, es un deporte sacro. Y esto no es un deporte sacro, es un deporte sacro, es un deporte sacro, es un deporte sacro. Y esto no es un deporte sacro, es un deporte sacro. Y esto no es un deporte sacro, es un deporte sacro, es un deporte sacro, es un deporte sacro. Y esto no es un deporte sacro, es un deporte sacro. Y esto no es un deporte sacro, es un deporte sacro. Y esto no es un deporte sacro, es un deporte sacro. Y esto no es un deporte sacro. y va derivando hacia el zapato y hacia Valverde y resulta que Antonio Santiago pues viene, tiene ascendencia, viene de bisabuelo, abuelo y padre zapatero. ¿Qué conexión tiene con Valverde vosotros, la familia de Santiago? Bueno, alguna conexión porque mi padre, bueno la familia toda de mi padre ha vivido en el gremio del calzado, mi bisabuelo hacía zapatos a medida, tenía una zapatería aquí en Sevilla, mi abuelo siguió en el calzado y tuvo una zapatería en la calle Almirante Apodaca, calzado Santiago y mi padre pues se dedicó a las representaciones de calzado y tuvo vinculación allí con Valverde porque también llevó algún calzado allí de Valverde. ¿Conoces algo de la Semana Santa de Valverde? No, no conozco la Semana Santa de Valverde, tengo gusto conocerla. Pues habrá que ir un día. El problema es que coincide, coincide la misma fecha. Bueno, pero un día antes o algo. Muy bien, Antonio, muchas gracias. ¡Siempre revirán! ¡Siempre revirán! ¡Siempre revirán! ¡Siempre revirán! ¡Siempre revirán! Música Música Siempre se viran con las manos, un poquito con las manos Música 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 Son muchos amigos ustedes Son muchos amigos ustedes Somos ¡Gracias! ¡Gracias!